son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal habitácora paranormal el lugar donde los misterios, enigmas e historias se unen quédate si te atreves hoy es la segunda parte del tema anterior que si no lo saben tienen que revisar los vídeos en youtube y también en la página oficial del canal 8 para que les refresque la memoria y el tema es pactos con el diablos pero vamos a enfocarnos precisamente en un caso que le dio la vuelta a todo méxico entonces para empezar yo me yo me presento soy billy dragon bienvenidos y por acá están mis amigos paranormales se presentó aquí hola buenas noches pues estamos con con este caso la verdad que a muchos nos tocó este ver escucharlo en vivo o así al momento o en días este muy próximo y a lo largo de los años ha ido ha ido creciendo e incluso este ha habido investigaciones o sea es un caso muy muy interesante que vamos a explorar todo lo que podamos pero igual si están por ahí por internet lo pueden escuchar así que ya nos dio el pequeño intro así que ahora presentamos muy buenas noches bienvenidos a bitacola paranormal soy virgilio minos tercero y como comentaba mi compañera billy pero no dio la vuelta a méxico dio vuelta a todo latinoamérica y al mundo muy interesante el caso de este que vamos a presentar si de hecho le vamos a presentar la edición pasada pero decidimos que había demasiada información y no quisimos más bien quisimos hacerle un especial un homenaje porque si efectivamente dio la vuelta pues no sabía que todo latinoamérica y no me acuerdo en qué año pasó en 1995 y no yo estaba yo estaba bebé no había nacido por el 95 cuando pasó sí entonces sí porque yo no lo presencié cuando pasó entonces pues con razón entonces pero antes vamos a comenzar con nuestra sección de lo que los choyeros cuentan para dar un poquito de espacio y empezar de lleno con el tema lo que los choyeros bueno entonces la primera historia porque tengo dos bueno tres de hecho tenemos muchas historias muchas gracias a todos los que nos mandan sus historias para contarlos aquí en el programa es en la carretera en la carretera camino al sur yendo a los cabos pero es en el tramo de la gasera más o menos por ahí y nos comentan aquí esta persona que fue más o menos las tres cuatro de la mañana que iba en la carretera normal manejando y que empezó a sentir una vibra súper súper pesada y como reflejo volteó por su espejo de retrovisor el que está aquí arriba del tablero y que vio a una persona sentada atrás 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 de ella y pues la verdad se asustó entonces hice el posteo de esta de este comentario y otra persona comentó que efectivamente a esa persona también se le había aparecido una persona detrás de su carro entonces aguas las personas que manejen de noche mucho cuidado porque si te da un susto de estos es muy probable que tengas un accidente así que si empiezas a sentir una vibra muy pesada no veas por el espejo retrovisor de hecho este hay una una hija de una compañía de trabajo no nos contó que que también este rumbo hacia los cabos pero no me dijo dónde a lo mejor de haber sido el mismo trauma exactamente lo que me están contando tú esto eso le pasó y dice que se le dio mucho miedo porque porque ya manejando y la y la cosa y seguía y seguí y volteaba y seguí y lo que hizo fue se estacionó y ya se bajó y ya se comenzó a pedir ayuda y ya la cosa no estaba oye ahora me dio más miedo pero es bien curioso como lo dices a un amigo de hecho a mi canal me mandó un relato que lo subí sobre ese tema pero le dice que venía de tijuana a su papá que paz descanse un saludo para mi compañero andrés él me dice que su papá se bajó pues a hacer sus necesidades fisiológicas y al subirse al carro de nuevo sintió algo una presencia y volteó y vio una silueta riéndose por el espejo y él lo que hizo su impulso fue acelerar arrancó el carro y ese esa entidad se se reía de él hasta que ya le no quiso voltear ya desapareció bueno es común escuchar en la carretera y para todas las personas que no escuchan por la red su teléfono comenten al si les ha pasado algo parecido pero ya ven que a veces los traileros comentan que se suben personas entidades los que prefieren poner como toallas o algo así para simular que hay una persona de copiloto para que no no se sube porque imagino que buscan a los pilotos solitarios no dirección un amigo este trabaja en paquetería y va al norte y dice que la gran paquete y también nos ponían el copiloto es una manera de prevenir porque qué miedo qué miedo que se te aparezca algo y qué miedo que provoca un accidente pero bueno esta es la primera historia que es terrible porque entonces quiere decir que hay cuatro personas en una en esta historia entonces bueno la segunda historia pasó en un cementerio me comenta la persona que fue al cementerio a limpiar las tumbas pues normal así ni era de noche ni nada era de día entonces estaban limpiando todo bien y había una familia que ya estaba junto a su sepultura a su familia y a lo lejos cerca de ellos vio a una persona parada y fue como que a mira una persona que está ahí viendo cómo está el cotoreo y todo bien pero ya cuando ellos terminaron de limpiar y caminaron por le dieron la vuelta como que a las a las tumbas porque creo que era era previo a día de muertos entonces cuando esta muchacha vio el lugar en donde estaba parada esa persona se dio cuenta de que ahí había un hoyo o sea acaban de poner una tumba no había nadie o sea la persona que ella vio parada ahí realmente no pudo haber estado parada porque estaba el hoyo está flotando estaba flotando entonces cuando se dio cuenta le dio mucho mucho miedo y salió corriendo y pues todos se quedaron como que porque está corriendo porque fue la única que corrió fue la única persona que lo vio y pues sí le dio mucho miedo ya cuando llegó con cuando todos la alcanzaron ya en el carro les preguntó bueno por qué por qué saliste corriendo qué pasó que viste o algo y ya les contó esto que les digo y todos se sacaron de onda porque fue como que en primera ellos no vieron algo diferente y a ella le llamó la atención esa persona o sea porque estaba un poco le prestó atención más de lo que no le llamó la atención porque se viera transparente o porque se viera vestido diferente no simplemente a mirar él está junto a su familia pero ya cuando prestó atención y vio en dónde estaba el parado se quedó como que y si yo digo que qué miedo no sé si ustedes han tenido alguna experiencia así yo hace muchos años que yo no visito un cementerio yo sí he visto los cementerios pero hasta ahorita no me ha pasado nada me han contado muchas experiencias pero a mí en la personal nunca me pasó nada pues yo también he visitado en exploraciones urbanas y normal sombritas y algún sonido pero nada así tan relevante nada tan relevante pero mis primos llegan a ver el fantasma de mi abuelo cuando eran niños creo que no creo que lo contá que no me acuerdo pues tan chiquitos eran niños y de veces se echaron a correr es porque se están no ofrecen a corretar al fantasma y separaron una tumba y dijo no voy a corretar una vez que mi abuelo ya andaba y yo le preguntaba uno de mis primos oye a ver ya estás grande cuéntame que viste dime la verdad dice no es que si lo vimos lo vimos como transparente iba corriendo de las tumbas pero ya están conscientes de que está fallecido y el abuelo porque de hecho estaban estaban en la tumba de mi abuelo y de ahí salió a correr hacia otras tumbas y entonces cuando se llegó a otras tumbas se desvaneció pero pasa algo bien curioso con los fantasmas conoce de familia no escuchamos muchas historias familiares que a veces han encontrado en el mismo día o al día siguiente a familiares que han fallecido y en ese momento se les olvida que esa persona ya no está inclusive lo pueden llegar a saludar de mano de hecho mi mamá me cuenta que una vez fue uno de sus tíos pero mejor que nada lo mataron mejor dicho se había olvidado de que está muerto todas las maneras lo saludaba muy temprano y se lo encontró esa mañana dice que lo saludó y todo tío que buenas buenos días y siguió caminando y en los metros se acordó que estaba muerto y en este caso será parte de la impresión como que no conectas porque por la misma cotidianidad que lo ves es como que así como si fuera normal no yo pienso que pasa como algo porque no todo a todos no les pasaría igual yo siento que es algo que un efecto de la presencia como muy fantasioso como algún tipo poder no que tengan como persona para que te que seas o sea como dicen que está recogiendo sus pasos para que sea algo habitual no que dejes en paz que lo recoja porque imagínate los ves y te recuerdas en el momento que es una persona que ya no está saldrías corriendo gritando es como para una una manera del fantasma decir me protejo me protejo si yo creo algo así imagino que puede ser algo así bueno ya la última historia muy muy cortita esto pasó a en un hospital de aquí de la paz dice esta persona que ella le tocó ver a un catrín sea una persona vestida de catrín caminar por él por el pasillo y que le sonrió y pues obviamente que en cuanto le sonrió salió corriendo porque se asustó mucho y se le hizo muy muy extraño uno porque no es común ver una persona vestida de catrín y dos porque si cuando le sonrió fue una manera muy muy macabra entonces sí fue como que curioso y ahorita que vi tu posteo de que no pasó nada cuando estuviese en el hospital dije por qué no le pasan esas cosas a mi amigo pero bueno entonces estas son mis historias creo que aquí tiene una más quiero agradecerles a todas las personas que nos dejan contar esas historias porque el espacio de los cholleros cuentan es por ustedes así que espero que les haya gustado sí pues hablando de hospitales y lo que lo que yo publicé en mi facebook de que nunca se me aparece nada a mí pues estuve bastante ratito en el hospital con mi mamá de hecho un saludo a los enfermeros doctores médicos que estuvieron muchas gracias ya mi mamá ya está en la casa y este pues estuve ahí este poquito más del mes y no vi nada de fantasma ni nada tal vez pero si te quedas en la noche y yo me quedaba con ella toda la noche y en la madrugada despierto y todo hubieras puesto el teléfono para grabar porque tal vez tú no viste nada pero no quiere decir que no se haya presentado ahí está el problema es que uno de los programas que viene para acá pues una prima se quedaba a dormir saluda a mi prima marlen se quedaba a dormir con mi mamá y dice que una noche llegó una enfermera y comenzó a hablar hace mi papá este falleció nomás de repente se apagó y cuando dijo se apagó pum que se funde el foco del cuarto el foco estaba con dos camas el del vecino de donde está mi mamá este se fundió y dice la dice mi prima se asustó mucho la otra señora porque cuando dijo se apagó se apagó el foco se fundió y dijo la enfermedad no se asusta es que es que siempre mi papá anda conmigo y ya éste se fue la enfermera y le dijo la señora y pues señor vaya con su hija y ya se fue muchas gracias mucho gusto y lo que dijo mi prima vez este yo estuve ahí nunca pasó nada y si vio el foco fundido pero nunca platicaste qué pasó de esto si no le voy a preguntar la enfermera más si precisamente el día que te vas es el día que pasaron pero bueno entonces ya no tenemos otra historia ahora sí vamos a comenzar con el tema de hoy estoy muy estoy preparada porque antes de que nos comentes la historia cuéntanos un poquito de todo lo que pasó alrededor de la preparación de la investigación de la investigación muy curioso miren este relato yo cuando tenía yo creo que unos 10 años fue cuando lo escuché por primera vez este se me hizo muy interesante y muy tenebroso pues yo creo que les voy a seguir contando después del corte pero visitar este relato está youtube dura como un horio y media no lo vean solo y escúchalo de ella porque con un rosario en la mano que miedo y nos vemos después del corte en un momento regresamos a bitácora paranormal ya estamos de regreso en bitácora paranormal y ya regresamos bienvenidos a los que apenas se conectan y a las personas que nos oyen también desde la radio de california buenas noches recuerden seguir nuestras transmisiones pasadas y ahora sí ahora sí ahora sí vamos a empezar con el tema pero virgil nos va a contar algo porque le pasaron cositas cuando estaba haciendo su investigación asustó a todos los de su trabajo pues a darme cuenta que yo este caso relato lo he escuchado hasta cuatro veces en mi vida hace unos años pero le está comentando en la oficina mientras trabajábamos este les comentaba sobre el relato me dijeron a ver pongo un pedacito no conocemos el relato pues lo puse reproducir menos de media hora escuchamos pero sí en ese instante sentí algo en el pecho que no había sentido anteriormente cuando lo escuchaba así como una presión y un miedo a la vez pero no dije nada dije eres un profesional y no y pues ellos también sintieron lo mismo pero no me comentaron y el día siguiente pues ya va una de compañera va entrando a la oficina y tienen que prender las luces conforme van avanzando hacia el centro de la parte administrativa y ella dice que miró una sombra que atravesó corriendo al baño de las mujeres se asustó la puerta pues ella se puso hasta de color azul y otro compañero me dice que él también al momento de abrir la oficina vio otra silueta a pasar y tiene unos papeles y o sea como que ya una actividad por no sé si por comentar sobre el relato pero por eso les aconsejo si lo escuchan dura una hora y media que sea en el día y si están acompañados mucho mejor oye pero ahorita que lo mencionas tal vez si las personas que se atreven a escuchar el relato la manera en que lo cuenta o tal vez la energía que es muy fuerte o sea es una llamada muy fuerte donde una persona que está relatando como hizo un rito está llorando se escuchan sonidos muy extraños voces en otros idiomas muy fuerte el relato la verdad pues ya ya me ya estoy sintiendo escalofríos y no hemos empezado pero bueno entonces tenemos una ligera introducción para las personas que no estén familiarizadas con este tema porque está bueno está muy bueno bueno este relato esta historia pasó en un programa de radio muy famoso en méxico que se llama más se llamaba y no existe la mano peluda pero este programa inició como una sección de un programa que se llamaba la mano pasión a la mano que pasión a oye ahorita que lo mencionas mi hermana tiene el recuerdo de que había un programa que se llama la mano peludita o sea si tendrá bien el recuerdo yo creo que si es que hubo como que varia como que varia los programas varios programas sí porque pues ella lo escucha cuando estaba chiquita entonces así hay la mano peludita la mano peludita pero yo dije y la mano peluda es que luego como los conductores salen de estas estaciones van a ser sus propios programas a lo mejor había una especial para niños porque no creo que mis papás nos hayan dejado escuchar algo así pero bueno entonces este la mano pachona que técnicamente es lo mismo porque el pachón o pachona significa como velludo como peludo o sea técnicamente sería como mano peluda en el 95 o mientras ya ya se deja de ser sección de un programa y se vuelve programa de la mano peluda del 95 al 99 está lo que fue rubén garcía castillo que fue el el primer este conductor en la mano peluda humberto es el que solita en pantalla humberto cantú fue el de la mano pachona que curiosamente no lo invitaron a la mano peluda pero le pasaron cosas extrañas y ya no quiso volver pero rubén castillo inició con la mano peluda en el 99 regresa ingresa juan ramón sáenz y es donde comienza la historia real de la mano peluda porque a diferencia de rubén castillo en ramón sáenz aparte que se interesaba mucho mucho más por los casos él si alguien ocupaba iba a las casas buscaba a las personas era muy delicado hacía seguimiento tenía un equipo de investigación de de gente que hacía limpia que hacía oración y si alguien le dice hoy es que ocupa ayuda ayuda pues iba a la casa a ver qué pasaba de hecho no sólo este caso va a contarme nuestro amigo virgilio sino varios casos hubo de de posesión en tiempo real hubo varios de niños de personas donde amenazaban a juan ramón sáenz de que no no te metas pero con voces diabólicas no te metas en lo que no te no te metas en esto y entonces este así prosiguió el programa luego juan ramón juan ramón sáenz sale programa y vuelve rubén castillo pero ya luego termina termina en el 2010 no en 2018 termina la mano peluda definitivamente sigue con otro programa con otro nombre pero ya no es la mano peluda es como la misma atmósfera muy así y aparte con honesta con rubén garcía pues ya no es lo mismo aunque fue el primero este en iniciar la mano peluda pues no es la misma no es la misma la atención más que nada si es que cada quien le da su toque y sinceramente la manera que contaba y toda la información que manejaba y lo padre como dice gilberto o sea yo una vez miré tipo documental de sobre la mano peluda hablaba de cómo siempre sus transmisiones contaban con dos curas en el momento para que pudieran auxiliar en dado caso que recién ese tipo de llamadas y muchos de los empleados renunciaban en sus diferentes el operador o lo que sea porque dicen que miran cosas o sentían mala vibra y algunos los llegaron a golpear así de repente lo golpeaban no sabían ni quién los golpeó como no fueron ustedes a hacer el servicio social ahí pero ahí te voy a decir una cosa que se me hace muy interesante antes yo creo que generaban como más mala energía este tipo de programas he visto tanto podcast muy fuertes pero nunca he visto que les han pasado cosas muy fuertes como en este caso al conramor tal vez es el lugar en donde lo hacía tal vez no sé pero o la persona es que como dice gilberto una persona que si está muy metido no nada más era una persona que hablaba y decía algunas cosas sino que él se involucraba en verdad en el caso a lo mejor él cargaba con cosas y se las quedaba o no se llevaba cierta vibra negativa y ustedes saben por qué se llama la mano peluda no bueno es una leyenda mexicana ok si esta leyenda supuestamente se dio en puebla se trataba de un usurero una persona que prestaba dinero clásico usurero de que era ambicioso trataban a la gente y este y pues se fue haciendo muy rico esta persona y con el tiempo la gente comenzó a odiar y era una persona chaparrita peluda toda este digamos que hasta miedo daba como un duende casi casi tus manos llenas de anillos este y la gente le decía es que eres bien malo ojalá te seque las manos y te mueras y entonces este señor pues ya con el tiempo fallece y dice que cuando fallece si se comienza a secar como que las malas vibras le afectaron y que sus manos se secaron y no pudieron sacar sus anillos y quedaron todas peludas con los anillos y todo y entonces ya que lo enterraron que la gente que iba al panteón no es decir la gente lo quería sumar el cadáver para quitarle las joyas o algo lo que salía esta mano peluda y los atacaba así como campo como como camina dedos así este la pura mano que los atacaba te lo subía la cara y los atacaba o sea que ni siquiera descansando muriendo dejó de ser avaro no porque porque atacaba a la gente bueno es que le estaba cuidando lo suyo y cobrando y ese y por eso no nos hagas en la noche porque te va a salir la mano peluda muy bien interesante interesante ahora sí vamos con la historia y antes de comenzar la historia a ver se vaya que se ve todo que nada entre aquí yo todo bien así que ahora sí ya estoy lista bueno pues esta historia más que nada para mí el lugar de historia o relato fue una llamada de auxilio que pidió este protagonista de este problema josué se hacía llamar josué no sabemos si actualmente hace su verdadero nombre no pero se hacía llamar josué pasó el 3 agosto de 1995 cuando empezó la mano peluda recibió juan ramón se hizo una llamada en la que un joven que se escuchaba con una voz perturbada le comentaba que quería pedirle ayuda le dice pues más despacio a qué te refieres con ayuda y si le voy a contar mi historia yo vengo de una familia numerosa yo antes de los 14 años vivíamos bien tenemos buena estabilidad económica pero al cumplir los 14 empezaron los problemas económicos de la verdad de tener una clase media empezamos a una clase muy precaria yo no sabía cómo llorar mi familia está desesperado a mí se me hizo fácil optar por hacer un pacto con el diablo que pensé que era algo fácil pero se dio cuenta que el proceso él tardó cinco años para concretar un pacto con un demonio o sea para que más o menos se hagan una idea que no es así algo por eso le comentaba a mi compañero gil como el padre del capítulo pasado pudo invocarlo tan fácilmente no bueno él habla de que encontró un libro de brujería lo empezó a leer a leer y así pues siguió conociendo otros libros antiguos para así poder hacer un rito más que nada lo que él quería era lo que normalmente la gente más básica piensa no él quería dinero mujeres estabilidad económica y poder lamentablemente puse a su corta edad era muy ambicioso bueno él trató tardó cinco años para pactar con un demonio este demonio tiene un nombre imagino que es en latín se llama luz su fijo luz su fijo rofa cale que es bajo lo es es un demonio que es el que reina del infierno por mandato de versebú o el diablo es el rey del demonio pero pues si en órdenes del diablo no tenemos imágenes sí así perdón mandé ahí viene la variedad veces es una representación de este demonio que les digo y que veo en otra ocasión encontró un texto pero para esto él se estuvo estudiando bastante porque tuvo que aprender muchos idiomas antiguos entre ellos hebreo que son normalmente como él describe que ese tipo de libros son los que en verdad decían ritos éste exitosos a través de la historia no las lecturas más modernas no no le sirven mucho bueno él siguió intentando con eso con eso hasta que al año y medio él se corta las venas como para así darle más poder al rito que está haciendo y entonces por fin se le aparece un demonio al momento que se le apareció él lo describe él se imaginaba que iba a ser algo imponente alguien con cuernos cola todo el pack de un demonio no pero en lugar de esos apareció un hombre delgado y de color como descendencia afroamericana más o menos este y le dice tú eres el diablo y le dice no qué pasa no querías verme y le comenta pero tú eres el diablo yo no soy el diablo y le dice su nombre pero algo muy curioso de esta llamada que este muchacho especifica de muchos demonios pero él dice que no puede mencionar sus nombres imagino que al saber sus nombres es de una manera de poderlos llamar por eso no especifica el nombre de cada demonio bueno también en otras en otras menciones es si mencionas el nombre del diablo es como la contraparte no contrarrestar lo como vencerlo entonces no sé tal vez sea como como dices tú al decir su nombre se desaparezco se o se selle o algo así no bueno él empieza a relatar que esta persona le empezó a otorgar mucho conocimiento le enseñó cómo hechizar a perros cómo controlar a gente o sea persuadirlas para que hicieran cosas que él quisiera no pero ya un punto que le estaba prácticamente era su maestro pero yo a un punto que él se enojó y se enfadó dijo sabes que la verdad yo no quiero aprender nada yo lo que quiero es poder yo te hice una lista de todo lo que quería que esas mujeres dinero para hacer viajes y le dice no todo a su tiempo ya que a que a vez de hacer esto que te estoy enseñando créeme que vas a recibir eso y más y vas a poder manipular a cualquier persona y esas personas van a hacer este lo que quieras y bueno pues él siguió no ha sido el caso dijo me estuvo preparado por ocho meses por un rito este rito consistía que él tiene que invitar a seis personas hacer pero estoy mega resumiendo porque si es algo así invitó a seis personas no sé este mucho a veces muy detallista o sea dice todo tipo de detalles y a veces es como no lo entienden muy bien como cómo va cómo va pero a lo que lo que escuchado todo lo que dice tiene coherencia con la gente que sabe obviamente obviamente si está estructurado para en que conoce el tema pero una persona que está ajeno a ello en posiblemente no comprenda pero yo creo que sigo la siguiente parte después del corte ya empezamos ya empezamos ya empezamos así que regresamos otra vez después de un corte comercial breve en un momento regresamos a bitácora paranormal ya estamos de regreso y ya regresamos estamos con el caso jose de la mano peluda entonces continuamos bueno como en lo que me queda no esta persona le había comentado que iba a recibir le iba a dar un regalo después de la ceremonia que lo estuvo este como instruyendo por ocho meses y él muy preocupado le dijo qué tipo de regalo me vas a dar porque la verdad yo no quiero dañar a mi familia y no me y no quiero arder en el infierno no te preocupes tú tienes que conseguirte a seis compañeros necesito una cabra bebé y pues si consiguió la cabra bebé pero también le pidió en el segundo rito le pidió le pidió le pidió este un bebé recién nacido y él estuvo a punto de hacerlo pero al final no se animó bueno pero él no quería hacer las cosas en su casa entonces fue lejos se llevó todas las cosas a un cerro en una montaña ahí metía todos sus sus libros y todo lo que le pidió a esta persona bueno este ya con estar listo para este rito él se lo llevó a ese cerro se lo llevó al cerro y él al entrar al cerro conoció todo tipo de demonios y entidades extrañas él estuvo en ese cerro 21 días dentro de una cueva sube 21 días pero él dice que él no era un prisionero él se puede ir cuando quisiera solamente que dice que se sentía a gusto que él sentía una paz ya no se preocupaba ni por su familia ni por el dinero sentía una paz se sentía a gusto en esa cueva porque aprendió tantas cosas vio cosas que las describe como fantásticas que nadie podría creerlas y las describiera y entonces al llegar el día 21 le dice esta entidad sabes que eso es lo que te vamos a otorgar es el anillo de salomón que al final del relato voy a explicar un poquito cuál es en qué consiste el anillo de salomón si es que nos da chance bueno si nos da chance bueno un previo de este anillo rapidísimo les voy a decir aquí lo anoté bueno el anillo de salomón se le otorgó el rey salomón que era un rey muy sabio no luego contaremos su historia de cómo lo obtuvo pero este anillo tiene la habilidad de que tú puedes controlar a cualquier tipo de demonio o entidad siniestra o fantasma y también aprendes a hablar idioma de los animales o simplemente con con presionar el anillo y ya con eso invocas al demonio que tú quieras para que haga lo que tú le pides bueno el caso ya le entré en este anillo y el hijo pero este regalo imagino que tiene un alto precio y le dice efectivamente pero él ya estaba rodeado de otros demonios no era como una ceremonia con demonios le escribe que eran bastantes demonios una iniciación prácticamente y bueno le dice cuál es el precio pues el precio es el sacrificio de alguno de tus familiares y les conoce se hace un debate de su persona no lo hago por no puedo sacrificar a mi mamá porque luego por ella y la quiero mucho por mis hermanos tampoco porque de igual manera esto que hago es por mi familia y se quedó y se quedó pensando pues llegó hasta que yo la abuela pues la abuela la quiero mucho pero ya vivió lo que tenía que vivir y es una persona mayor y pues no sabemos cuántos años más les que le quede de vida no pues él siguió todo lo que le mandaron a las instrucciones pero algo que no detalla él o sea no dice si lo hizo en su casa se la llevó a la cueva y si se la llevó a la cueva como lo hizo bueno el caso que le piden hacer casi casi durmió la abuela conformó para él para que no sufriera pero él prácticamente describe que mutiló el cuerpo le hizo todo tipo de cosas inclusive le incrustó el anillo de salomón en el corazón a la abuela pero dice que ya al final que acabó todo todo arrepentido llorando y así por lo que había hecho cuando voltea a ver entre lágrimas a la abuela miró que está intacto su cuerpo es lo que se hizo curioso y entonces estas personas están presenciando lo que él hacía con la abuela le dieron mira tus rezos y tus plegarias han sido escuchadas sólo espera así le dijeron y él se sentía como estafado porque decía no me dijeron sabes que bueno ya existes lo que en la parte del trato en una semana te cae el dinero o algo así él decía pagó un alto precio con la vida de mi abuela y no me dieron una fecha no me dijeron una indicación es que les faltó un pagaré o sea o no es como el típico de que aquí está tu documento firma con sangre o sea no fue nada de ello no y entonces él se sentía muy perturbado por eso no y dice que con los meses que siguieron él recibía visitas de espectros de demonios burlándose de él diciendo cómo te atreviste a matar a tu abuela la quería o sea le hacían sentirlas de lo torturaban mentalmente no y él pues más mal se ponía pues él siguió pero el problema de este que él no cesó con sus ritos y con su él quería él quería hacer eso no y siguieron los años posteriores y entonces una noche estaba haciendo igualmente un ritual en su en su sala de la casa y se quedó cansado de tantos rezos que hacía porque eran horas de rezo en otro idioma y pues decidió irse acostar porque estaba cansado entonces empezó a escuchar unos gritos y él se despierta y va a la habitación de su mamá que donde provienen los gritos su mamá estaba gritando y ahí había un cerdo parado en dos patas y en lugar de patas tenía en las partes de arriba tenía brazos tomando a la señora y agitándola no y él en lugar de asustarse o sorprenderse o defender a la mamá dijo sabes que yo te invoqué ven conmigo ven conmigo y se voltea el cerdo y le contesta con voz humana ok voy contigo lo toma de la mano y como él lo describe suena muy fantasioso se fueron volando se fueron volando hasta él le llama a su centro de operaciones hacia la cueva dice que al llegar a la cueva y aterrizar entraron a la cueva y que este cerdo se convirtió en una mujer y nuevamente ya le empezaron a dar con otras entidades las que estaban primeramente con él empezaron a dar indicaciones y otros otros tantos ritos y él está cansado porque siempre le dan tipos de escrito que no puede revisar sólo y los enterrar y bueno pues así si yo no pero estaba ya o como que empezó a tener un efecto más este pues por decir este lo de su trato porque él por decir él él relata que él tiene actual bueno cuando contó el relato tiene 20 años él dice que acabó la carrera de químico bacteriológico parasitólogo que es una carrera que dura 8 años él relata que entró con el director de esa universidad en eeuu porque él radicaba en california con olo por teléfono de nacionalidad mexicano pero ahí te va pero él dice que entró con el director y le dijo quiero estudiar su carrera y el director dijo está bien y él no se explica la acabó en 6 meses la carrera que dura 8 años la acabó en 6 meses él tiene un negocio muy rentable y el locutor le pregunta oye pero una pregunta eres millonario dijo no no soy millonario poco a poco me empezaron a dar dinero pero no soy millonario a mí directamente me dan 15 mil dólares esa misma noche o ese mismo día la tengo que gastar porque no puedo hacer el bien con ese dinero tengo que gastarlo ese mismo día en relojes en lujos en cualquier cosas van pero tiene que ser el mismo día porque si no al día siguiente ya no tengo nada y así se dice que vive presionado y estresado porque tiene que gastar dinero en el momento dice que a veces no sé ni en qué y dice pero como que no puedes hacer bien con él no lo puedo dar limosna no lo puedo dar con el sentimiento de ayuda porque tuvo una experiencia dijo cuál es la experiencia que tuviste una vez está haciéndome de unas tierras y uno de los empleados de la tierra me contó su situación una situación muy precaria y tener problemas de salud y blablabla entonces yo decidí regalarle un poco de dinero y cuál fue mi castigo al llegar a mi casa me espera una mujer que no tiene piernas una mujer que dice que siempre ha estado con él que no tiene piernas la mujer y que tiene la boca abierta con colmillos y que esa mujer y le dicen pero como sabes que no tiene piernas es que siempre está como brincando o flotando y él dice que esa mujer la tierra mucho que la tanto miedo y que lo empezó a estrangular y a golpear a castigar por lo que le había efectuado o no se parecía y conforme empezó a hablar sobre esta mujer empezó a hacer así sonidos como que lo están estrangulando y le preguntan qué te pasa qué te pasa le dice perdón así pero como un llanto se quebró una persona seria se quebró y empezó a decir no es que me está me está golpeando me dice que qué me pasa yo imagino que se refiere a por qué estás diciendo esto y empiecen en un momento se quiebra totalmente empieza a llorar porque estás llorando no es que sacó ahí es que ya sacó eso dicen y empieza la en otros idiomas es no y dice que sacó una una daga en forma de cruz con un ojo de cristal y le habían dado la advertencia que con el viernes objeto en la mano de esta mujer este lo iba a matar pero no lo mató no y ya empiezo a hacer unas palabras muy raras y dice ya ya me calme ya la mujer se alejó ya se alejó de mí la mujer y así platicando lo del rito y todo eso no pero él dice yo lo que quiero es que me ayuden yo he ido me acercado a tantas religiones me acercado con diferentes entidades de espiritualismo y todo eso todos me dicen lo mismo que mientras yo quiera salir de esto podré pero hasta ahorita nadie me ha ayudado y le dicen tú tienes alguna religión dijo sí yo soy mormón soy mormón este voy a la iglesia y esto y qué te dicen los mormones le dice y él comenta no ellos no me dice nada porque yo nunca les he comentado nada y fue cuando intentan comunicarse con un cura al principio les contestaba pero ya el cura puede interferir ya la llamada no y él empieza a decir que él se tiene que acercar a ese tipo pero tiene que pedirle el perdón a dios no porque él ya hay un punto que quiere deshacer esto que quiere deshacer esto este si quieren comentar una cuestión más porque le voy a cortar aquí porque voy a ir a corte no sé si pero esto que nos estás contando él lo estaba en lo estaba relatando yo me está dando flash cuando escuché el relato y me acuerdo de cómo lo cuenta y me da el tipo de cosas en esa grabación tanto voces así muy demoníacas porque y no es de efectos especiales cosas que están pasando en ese momento por eso les digo no lo vean solo si lo vean pues yo nunca lo he visto completo yo creo que porque me da miedo me protejo me protejo me protejo pero sí lo voy a escuchar porque me llama mucho la atención ya que si comentas que él está hablando así como cuando ahorita nosotros pero a la par sonan otras voces sí sí o sea es la llamada acompañada acompañado de llantos y voces voces de reclamo hacia él pero en otros idiomas o sea bien así como de efectos especiales está difícil que lo recreara o sea que sí 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 y más en ese tiempo y luego qué ganaría con aventarse porque fue una llamada que duró tres días o sea me refiero el relato duró una hora y media no pero hablo tres veces al programa no 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 yo creo que con una historia así no te duermes por la presión y la atención bueno ahorita no regresamos si vamos a un corte y regresamos en un momento regresamos a bitácora paranormal y regresamos pero les quiero decir una cosa aquí mis compañeros ya están sintiendo la presión ya están teniendo recuerdos de vietnam así que ustedes los invito a que vean el relato original porque ésta está muy bueno yo cuando supe de lo que hemos hablado dije no yo no voy a escuchar nada porque si no me voy a mentalizar y me va a dar mucho miedo así que ahorita estoy bien a gusto para los que apenas se conectan cuando iniciamos la historia yo me protegí me protegí y ahorita estoy muy bien entonces vamos a continuar pero primero vamos a mandar los saludos a las personas que nos están viendo aquí como están tenemos varios mensajes bueno saludos a dani caballero fregoso que está viendo el vídeo a camina sotelo dice sintonizando saludos a todos también a la fiel siempre nos mira pucca a don césar también dice saludos saludos para la media luego también a jorge paul romero dice excelente a javi jb a michelle constantine ella es cosplayer también hace una versión bien padre de constantine femenina ahora y luego te paso sus también a este a a mario choa a juan antonio lo vato a lilian morales disver jb y ya le voy a ir pues saludos a todos muchas gracias por sintonizarnos esta nochecita especial porque la luna está preciosa y ahorita nos vamos a transformar todos bueno como les vuelvo a reiterar yo lo estoy resumiendo demasiado la historia bueno me quedé con la mujer esta que atormentaba a este josué no este pues él la describe con una mujer de cabello largo y negro ya como les vuelvo a repetir no tenía piernas y bueno conforme le está describiendo esto la mujer lo empieza a atormentar ya después de unos rezos que dice en un idioma no sé si hebreo latín ya se aleja él dice ya ya se alejó y sigue relatando relatando sobre esto no pero ya un punto que dice yo ya estoy cansado yo quiero ir a la montaña donde tengo mi guarida prácticamente porque ya estoy harto de esta mujer como me atormenta me golpea me tortura y empieza a llorar y empieza a decir me besa me toca y me hace ya ustedes entenderán que le hace hacer no imagínense o sea no pueda está vigilado en todo momento y aparte lo hace hacer cosas cosas que no quiere no pero él habla él habla con un sufrimiento y nuevamente cada vez reitera ayúdeme yo quiero salir de esto soy arrepentido quiero que me den las herramientas pero algo bien chistoso contrasta en él porque muchas veces dice eso y muchas y otras veces empieza a decir yo quiero seguir con este rito para hacer más poderoso este este como ese este poder que me dieron o este beneficio que me dieron incluso dice sobre el anillo de salomón dice que ese anillo nunca se lo pudo quitar el anillo no le queda apretado ni chico dice que que está que queda que está flojo de su dedo o sea está ni siquiera está tocando el dedo está flotando alrededor de su dedo una vez intentó quitárselo y al momento que lo hizo se le dislocó el dedo y empieza a decir que una vez fue a Brasil y que un hechicero se lo quitó y es cuando el padre le dice sabes que no me digas ese tipo de cosas tú vale contarme estas cosas estás haciendo que le da más poder a ello no entonces le pide el padre que abra que le empieza a decir un rezo es como un padre nuestro pero él empieza a llorar no 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 quiero decir eso porque esa es la oración que me hacen hacer y el padre dice no no te equivoques la oración que te hacen hacer estos demonios es invertida esta es la oración para un vivo tú haces la oración para un muerto o sea muy fuerte no y él empieza a llorar a llorar a llorar le dice tienes una biblia a la mano y él dice si tengo una biblia a la mano este levántala y vas a leer este versículo el versículo 121 y lo hace así pero le dicen no puedo abrir la biblia no la puedo abrir está sellada la biblia como que está sellada y en ese momento en la grabación en el programa se empiezan a escuchar voces voces así así como de bestias la verdad es la única forma de decirlo es como bestias unas voces bestiales así en otros idiomas y él está cada vez conforme va avanzando saben que me voy a despedir me voy a despedir disculpen me voy a despedir mañana les hablo solamente me despido de ustedes les doy las gracias y como que te despides no tú tienes que tener fe en esto nosotros te vamos a ayudar y todos deducirían que a lo mejor le iba a pasar algo lo iban a castigar bueno pasó cortó la transmisión y el siguiente programa se volvió a comunicar le dicen oiga padre señor cura juan ramón este lo que hice el otro día volví a invocar a estas criaturas estos demonios les rogué les implore que yo no quiero seguir con esto quiero deshacer el trato que yo quiero aceptar a dios en mi alma y le contestan qué te pasa estás loco lo que se te dio no se te no se puede regresar jamás lo vas a poder hacer cómo crees y acá empiezan a insultar y a tratar de lo peor pero estas voces son las que se escuchan sí pero él dice yo como hablo con usted yo sí las escucho usted los puede escuchar como un lamento como un gruñido lo que sea pero él sí tiene un diálogo tiene un diálogo con él con estas entidades no y pues dice que eso lo entregado no se podía deshacer y bueno él sigue implorando pero nuevamente el cura le reitera tú ya no las las busques ya no les implores por ellas ya no tengas contacto con ellas porque tú al hacer eso estás fomentando a que te sigan este pasando este tipo de cosas y entonces para no ser un más largo el tema oye oye espera 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 pero qué tanto nos falta todavía porque entonces yo habría de considerar terminar la próxima el próximo episodio tú crees sí porque hay cosas importantes que no se han mencionado y para no pues sí porque todavía falta una gran parte o sea que como que dice porque esta sería la segunda llamada él cuando los cita nuevamente a estos seres es para implorarles y le dicen que no pero ya más adelante como que los medio convence y le dan hasta fecha le dan hasta fecha de cuando pueden darle una respuesta que sería el 24 de julio el 24 de julio lo visitan en la cueva puntual y con todos sus papeles hubiéramos lo hubiéramos cuadrado las fechas pero está es bien curioso esto y como vamos a seguir el siguiente programa como les quería decir una cosa del anillo del salomón el anillo de salomón tiene una escritura es reconozcase el poder de dios qué quiere decir esta escritura en el anillo de salomón que la persona que sea su portadora no abuse del poder de este anillo no porque va a tener una consecuencia obviamente luego diremos la historia del rey salomón porque él tenía un demonio que atormentaba a una persona que fue a pedirle su ayuda y él no sabía cómo cómo enfrentar un demonio y el anillo fue entregado por el arcángel miguel si no miguel arcángel fue el que le entregó el anillo pero también como tiene esa escritura se ha dado este anillo a gente sabia que busca hacer el bien pero obviamente también hay gente que busca hacer el mal ahí viene un vídeo sobre el anillo porque vamos a decir ahorita el puro río o sea el puro vídeo del anillo es cortito no es para que conozcas esta es la representación del demonio que les había comentado sí porque ahorita lo que escuchamos fue la primera llamada pero faltan dos así sí pero ese anillo si lo buscan en internet les va a salir plateadito todo bonito en venta no pero este anillo está en un museo actualmente está en un museo y es un anillo que se hizo antes de cristo por eso velo es de plata originalmente es de plata pero ahí pueden ver que está muy ya todo oxidado todo me recuerdan mucho al anillo del señor de los anillos que es el anillo de taburón que también domina todas las fuerzas oscuras y todo eso sí pero está bien curioso luego me gustaría hacer este un programa solamente el rey salomón porque es muy interesante la historia de cómo cómo empezó a controlar estos demonios pero para fines positivos positivos es que también hay una contraparte cosas buenas cosas malas todo lo que es arriba todo lo que es abajo entonces tiene como que ese tipo de relación entonces yo creo que si vamos a terminar la historia para la próxima episodio y recuerden pues seguirnos en las redes sociales para que estén al pendiente y no se pierdan esa transmisión si usted acaba de iniciarla porque la siguiente episodio va a ser la parte 2 de la historia del caso de jose de la mano peluda y estuvo tranquilo no me asusté parece que no pasó nada parece que estamos bien como son ustedes bien tranquilo de hecho hasta me siento emocionado relatarlo cuando estaba haciendo ahí el resumen si sentía una un poco de miedo sinceramente es que cuando escuchen el relato me van a entender lo que les digo que uno recuerda como escucha como escuchó el relato y la verdad si te da un poco de ansiedad así es como cuando escuchas una historia triste una persona que está llorando pues te transmite el sentimiento no y en este caso siento es el temor que siente josué esta persona si es que también cuando también te adren adentras mucho en lo que estás escuchando pues se te llega te tocas como que no 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 que no nos toque nada que no nos toque nada hay que protegernos hay que cuidarnos y pues sí coméntenos más historias porque ya saben que tenemos el espacio de lo que los redes sociales soy gilberto ortega y también ya pueden visitarme en bitacora panormal youtube facebook y instagram nos despedimos adiós bonito fin de semana y y y